Melisa Klug le envía mensaje de aliento a Jefferson Farfán tras duro momento pese a demandas. Melisa Klug y Jefferson Farfán hace varios años que están en pie de guerra y es que ambos se han demandado e incluso la chalaca por el momento le estaría debiendo un aproximado de 350 mil dólares tras perder una demanda contra el padre de sus hijos en primera instancia. Sin embargo, Melisa Klug se pone la mano en el corazón y decidió enviar este potente pero sensible mensaje al padre de sus hijos tras el duro y delicado momento que está viviendo la foquita. Recordemos que en el programa América Hoy se había deslizado la información que el hijo mayor de Melisa Klug y Farfán se quería ir a vivir a la casa del futbolista, sin embargo, al parecer la blanca de Chiquito se habría estado interponiendo, claro, su sentimiento de madre, manifestando desde ya un octubre lleno de amor, salud, dinero, éxito y solo cosas positivas para mí y a los que amo fue el mensaje de Melisa Klug en sus redes sociales y es que si bien es cierto ella directamente no se puede pronunciar sobre Jefferson Farfán y menos en estos momentos, si lo puede hacer mediante sus hijos. El desearle todo lo mejor a ellos es desearle todo lo mejor para el padre y más aún tras la grave denuncia. Jefferson Farfán, esta fue la reacción de su primo al ser sentenciado por nueve meses mientras duren las investigaciones. El día de ayer, 27 de septiembre, por fin se supo si el primo de Jefferson Farfán, Christian Guadalupe, iba a pasar su proceso de investigación tras las rejas o iba a ser liberado. El juez decidió que el famoso Criqui hizo investigación tras las rejas y esta fue la reacción del primo de Jefferson Farfán al saber que no verá la luz del día por muchos meses. Y es que no pudo evitar romper en llanto al escuchar la resolución del juez, ya que él encontró pruebas más que suficientes para darle esta condena. Cristian Guadalupe coloca sus manos en su cara para después ponerse a llorar, pero no queremos imaginar cómo realmente le está pasando la víctima, quien hizo esta grave denuncia hace poco menos de una semana. Se dispone a imponer prisión preventiva contra el investigado Cristian Antonio Martínez Guadalupe por el plazo de nueve meses. En septiembre del año 2024 vencerá el día 20 de junio del año 2025.